¡BAYONETTA! Es un título de acción en tercera persona Hack and Slash Donde tomas el papel de la bruja Bayonetta Que al final de cuentas Pierde su memoria Más bien resucitada, pierde su memoria Y así comienza su aventura de encontrarse Otra vez con su pasado Y qué pasó Obviamente es un juego extremadamente exagerado Lo cual lo hace un juego extremadamente fresco ¿A qué voy con esto? De que en verdad te sientes como estás jugando un juego O sea, porque los enemigos que combates Son extremadamente enormes Las cosas que pasan son Dices, eso no puede pasar Ella es totalmente exagerada también Ella es totalmente exagerada No hay mujeres de 1 a 90 que tengan esas medidas Y si las hay, preséntenmelas En este preciso momento O sea, ahorita Punto, lo siento decir Extraño mucho Aura Sí, claro, la extrañamos Te voy a explicar por qué Porque en Halloween lo hubiéramos vestido de bayoneta Y uff Sí daba el reatazo Sí, es que ve, ve, ve O sea Sí tiene Tiene Espera, no se ve mucho Tiene sus lentecitos Podría ser Podría ser Podría ser Ahora Te extrañamos Te tienes que vestir de bayoneta Para hacer muchos felices En especial a mí Muchos Nos embobó Es que es un juego Nos Nos trae locos Ay, espérate Es que ahorita ya se le está quitando El cabello que cubre su cuerpo Vámonos tendidos Ah, porque Debo decirte que está desnuda ¿Ah, sí? O sea, lo que lo ves negro es cabello De... De su poder de Umbra Witch ¿En serio? Sí ¡Órale! ¿Sabes que no soporto la palabra cabello? Yo tampoco Yo le digo pelo Yo también, pero no soporto la palabra cabello Digo, es la manera correcta de decirlo, pero... Yo le digo pelo Pelos Concéntrate, Pondi Gameplay, Monch Gameplay Es de los mismos creadores de Devil May Cry Del primero De hecho hay mucha referencia Hay mucha referencia a Devil May Cry En el sentido de Hay muchas frases que dice Bayonetta Que decía Dante Y el team de developers Se llamaba en aquel entonces Devil May Cry de Playstation Little Devils Y ahora es Little Angels Coincidencia Pero bueno Bayonetta es una bruja Que aparte de sus ataques normales Tiene armas Tiene armas Tiene armas Pistolas Espada Lástigo Esposa Lástigo sí Lástigo sí Las esposas no Pero lástigo sí tiene Obviamente los tienes que ir desbloqueando Porque es una combinación muy extraña Entre la cultura pop Y lo... Exageradamente Exageradamente angelical Porque ella mata ángeles Entonces lo que pasa es muy sencillo Tú vas a este... Matas determinada cantidad de esos De monstruos o de ángeles En este caso Porque se divide en tres mundos Infierno, paradiso y etcétera Y Sinema Paradiso Y Bayonetta puede andar No, se llama Paradiso, perdón Y se puede ir transportando todos mundos Ok Y matando ángeles Y cada vez que los matas te dan un disco de oro De oro Entonces el disco de oro lo cambias por armas Ok Básicamente puedes costumizar O tener los... Las armas que tú quieras En las manos y en los pies Porque ella tiene... O sea, en los tacones Ella tiene dos pistolas Ah, caracas Que de hecho lo intenta... Yo como ingeniero he estado así de Oye, ¿cómo demonios? Hago un mecanismo para hacerle así Así de... Y que dispare Es imposible Pero bueno Es que es una bruja Al final de cuentas El juego es extremadamente recomendable Es un gran juego Lo trae a las consolas Sega Bueno, o sea, la marca Sega La firma La firma Sega Que ya no hace consolas Ya no más hace títulos Software Títulos Lo trae... Está para Xbox 360 y Playstation 3 La recomendación El top render tip Es de que lo compren en Xbox 360 Por el sencillo hecho de los loading times Y de que pues a final de cuentas Es un poco más fluida la manera de jugar Excelente título Yo creo que es un claro competidor con God of War 3 Obviamente tampoco se espera en una historia Muy pensada Pero tiene mucha acción Y es single player Extremadamente acción Es un solo jugador Aproximadamente como 20 horas de campaña Competidor directamente de God of War Si no es que a la par Muy exagerado No tiene una historia Así que digas Ay, sí, me capturó Pero es tanta acción Que... Y los combos son tan fáciles Y hay tanta profundidad dentro del juego Que hasta a veces tú no crees Que estás controlando Bayonetta O sea, que dices ¿A poco yo hice eso? O sea, si estás con el otro día Así te cae Pero la verdad Es un título muy Muy, 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 muy disfrutable Que además Yo creo que lo hicieron para chavos pubertos Exacto Del 1 al 10 9, 5, 10 Fácil Bárbaro ¿Por qué? Porque es un juego O sea, no porque el juego O sea, tenga una estructura Eh... Pues así como que me digas La historia muy buena Y todo No, no, no Porque es un juego Que simplemente Rescata mucho De aquellos juegos Old school No por el modo de juego Sino porque es un juego Nada más para que lo prendas Y te desconectes Y juegues O sea, no porque andas pensando De... Es que la historia de tal juego No es... No es real Porque pa, 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 pa Es que tal juego No sé qué Y es tan exagerado Que... Y disfruta la Bayonetta Y disfruta la Bayonetta Que hacer... Mientras más poderes hagas Porque si haces los poderes Ya con... Cuando sacas a los demonios Y todo este rollo Se queda con menos ropa Entonces, pues... Si lo están viendo Padres de familia Y su hijo de 12 años Le dice Quiero Bayonetta Pongan parental control En su Xbox 360 Exactamente, por favor Le ponen al Xbox 360 Y el Playstation 3 Tienen controles de... Parentales Parentales Úsenlos Porque si hay unas poses Y hay una... Y es un lenguaje muy sugestivo ¡Adiós!